Hay que sacar todas las tecnologías. No se me había traído la cuchara, pero estoy usando las tortas de arroz como cuchara. Esta es mi comida de hoy, pollo. El huevo que lo llevo ya hecho. Bueno, no he dicho nada. Bienvenidos a este vídeo. Vamos a Praga. Viajamos a ver a Irene, que es su última competición. Y pues bueno, vamos a ver cómo va este viaje. Improvisado, porque ha sido un poco improvisado. Y todo va a ser improvisado porque no tenemos ni tickets para verla. Pero bueno, según lleguemos, lo primero que vamos a hacer es ir al sitio. Que se estará celebrando el campeonato amateur a ver si podemos conseguir tickets. Esperamos que sí, porque si no, ya hemos entrenado esta mañana. Nos hemos levantado a la hora de siempre. Hemos ido a entrenar. ¡Qué guarra! Estoy aquí hablando a la cámara con la boca llena. Me da mucho sombra por todo. Bueno. Que si te organizas, da tiempo para todo. Así que nada. Nos hemos venido hasta incluso con tiempo y estamos aquí esperando a que ponga el número de la puerta en parque, porque no sabemos. Y pues nada, mientras esperamos a que abran las puertas, me pondré a trabajar en las revisiones de hoy para dejarlo todo listo. Y que así, pues bueno, el viaje vaya tranquilo, que todo el mundo tenga sus ajustes y ya para cuando vuelva del viaje esté todo al día y no tenga que poner trabajo al día y todo esté correcto. Gracias. Importante que se me habían olvidado. Me acaban de hacer esta pregunta en Instagram. ¿Cómo puede una mujer viajar cinco días con esa maletita? Yo viajo hoy con esta mochila. Y aquí llevo todo para estar hasta el martes en Praga. Hoy es viernes. Son cuatro días, ¿no? Entonces voy a hacer un resumen de lo que llevo y de cómo lo organizo para viajar. Va hasta arriba. No, no voy a sacar todo, pero llevo las cosas necesarias. Micrófono para esto, que se lo voy a poner. Y aquí llevo tarjetas de embarque, DNI, pasaporte que está caducado, pero no pasa nada. Vamos a la República Checa, ¿no? No problem. Esto más llevo aquí. Aquí ya está. Luego, aquí arriba, bueno, llevo aquí mi cámara colgando, mi cámara analógica. Carretes para la cámara. Vaselina. Mi cartera. Clines y una bolsa de té. No sé por una bolsa de té, ¿por qué? Y luego, pues en el principal llevo suplementación. Y aquí llevo más suplementación. Monodosis de proteína, frutos secos, sobres de sal. Tortas de arroz. Huevos cocidos. Un bolsito. Para salir por aquí. Y lo llevo, dentro llevo más cosas. Llevo las gafas. Un cargador portátil. El peine que llevo para el viaje. Chiquitito. Solo llevo este y uno para hacerme la raya de té. Para rascarse mi novio después de la ducha. Y bueno, luego llevo un gorro, un chándal, dos camisetas, lo que llevo puesto. El ordenador con los cables necesarios. Un en conjunto para entrenar. ¿Qué más llevo? Ah, y la toalla de la ducha. Y todo aquí. No me voy a poner a sacarlo, ¿vale? Porque está todo hecho ahí. Está organizadito y tal. Entonces, simplemente para que os hagáis una idea de lo que llevo. Y eso es todo. ¡Llegamos! Bueno chicos, pues llegamos a Praga. Ha sido un vuelo rápido y... Bueno, yo quería dormirme porque la verdad que estoy reventada. Esta noche he dormido fatal y tengo la cabeza... Me duele mucho. Pero bueno, cerré los ojos, no conseguí dormirme. Y aproveché para trabajar. Aún tengo que enviar los planes. Solamente los he adaptado. Porque como no tenía internet, pues me daba miedo borrarlos. Así que ahora lo que vamos a hacer es... Ir al hotel donde se celebra la competición. A ver si conseguimos entradas. Y nada, ya luego iremos para la casa. No sé si grabaré algo más hoy porque estoy muerta. Y... Pues todavía tenemos muchos días, así que... ¡Cómo huele a tinte aquí! ¡Estábamos acojonados! Bueno, pues nos vemos a la casita ya. Menos mal, llevaba una semana... ¡Oh! Está la amateur. ¡Oh! ¡Esta es bikini, gordita! Muy bien, eh. Ya, pero no trabajamos nada. ¡Ay, estoy muy feliz! Bueno, es que llevamos toda la semana con una angustia. No sabíamos si íbamos a poder ver el campeonato. Porque nos quedamos sin entradas de manera online. Y bueno, pues un drama que os podéis imaginar. ¡Ay! Ya estamos tranquilos. Ya podemos irnos. Y... Y ya está todo bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Yo soy pro! ¡Fundi, cara! Bueno, yo me he curado como la lié para ponérmelas... Yo le he estado haciendo... ...y me las puse y me las quité 20 veces. Los ojos bien, ¿vale? A ver, abre. Vale, perfecta. No te muevas. ¡Estáte quieta! ¡Estáte quieta! ¡A ver! ¡Eleven! ¡Fourteen! ¡Nineteen! ¡YES! ¡E 20 y 23! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ladies, face the curtain, por favor! ¡Face front! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!